Un sinnúmero de artesanos se unen para exponer y exhibir el talento ecuatoriano celebrando así su pasión por el arte y queriendo resaltar la importancia del producto nacional en la primera edición del Village Market por el Día de las Madres. Me acompañan dos de las expositoras, Gabriela Cepeda de Le Good Cocina y también Denise Carbo de Key. Bienvenidas en BOA, gracias por estar aquí, muy buenas tardes chicas. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entre los artículos que serán exhibidos les comento, encontraremos bisutería, dulces, bolsos de yute, conservas, chocolates, blusas, cojines, todos los diseños versátiles y atractivos. ¿Qué novedades ustedes me han traído esta tarde? Una pequeña muestra de lo que veremos. Bueno, en mi caso fabricamos camisetas con pensamientos positivos y hemos traído una variedad con los diferentes temas para que puedan ver de qué se trata. Denise, ¿cómo nos hace esta idea de elaborar camisetas con pensamientos positivos? Bueno, finalmente, como estamos en un mundo tan lleno de estrés y de pensamientos negativos y de complicaciones, tuvimos la idea con una amiga de realmente fomentar ese ser y esa esencia que somos, que va más allá de nuestros problemas, de nuestras emociones negativas, por eso se llama CAI, CAI es una palabra quichua, que significa ser, ese ser que eres tú. ¿Verdad? Entonces la idea es promocionar ese tipo de vida positivo, de buena energía, de cualidades, de virtudes, de cosas que realmente somos y que a veces las perdemos por estar en este mundo tan complicado. Entonces la idea es llevar puesto eso que quieres ser, eso que quieres lograr o una afirmación de realmente de que... Incluso lo que quieres decir también, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuántos modelos posee? Hasta ahora hemos sacado tres colecciones, la primera fue una colección dedicada al arte, justamente porque también es como que el arte magnifica ese ser de las personas. Después sacamos una colección de amor que fue para la Navidad, básicamente era regalar amor a las personas de diferentes tipos de frases y también sacamos una colección de playa usando al sol y al agua, que son elementos tan energéticos y tan beneficiosos para nosotros e hicimos ciertas frases que tenían que ver con ese tema. Denise, ¿me podrías mostrar alguna de las camisetas que nos has traído esta tarde, por favor? Esta es una de las que hicimos para la colección amor, que significa que donde hay amor hay vida, ¿verdad? Y tienen todas las tallas... Sí, tenemos diferentes tallas, generalmente trabajamos en small y medium, que son las tallas más comunes, pero también se pueden hacer otro tipo de tallas y también hacemos modelos personalizados, en el caso de que hayan grupos... Si se lo requiere, se lo requiere. Si hayan grupos que quieran fomentar cosas motivacionales con sus amigos o grupos de trabajo, hacemos diseños personales, sí. Perfecto. Bueno, y por el lado, Gabriela, por su lado, ustedes pues realizan picles por fermentación láctica, tienen el guí de sabores, tienen el apne en conserva, tienen el sprit de chocolate, en fin. ¿Cómo es este proceso de elaboración de todas estas delicias que acabo de mencionar? Este es un proceso súper, súper amplio realmente. Como la línea tiene más o menos de 10 a 12 productos, este, cada proceso es diferente. Digamos, en el caso de los picles, que es como digamos lo más complejo, bueno, si no es complejo, requiere más paciencia, este, por medio de salmuera, no utilizamos vinagres ni azúcares incorporados y dejamos que se produzca el proceso de fermentación natural que te tarda de unos 2 a 3 días y logras ese resultado del vegetal crudo como avinagrado, pero naturalmente lo cual beneficia a la flora intestinal por la producción de lactobacillus natural. ¿Y con qué los podemos consumir, Gabriela? Los pigles, tal cual como tú consumas un pigle de súper. ¿O cualquier producto de su línea? De legut, digamos. En el caso de los guis, son para cocinar, para reemplazar aceite, ya que esta alternativa te permite saborizar ya tus comidas porque vienen mezcladas con especias y presenta los beneficios de que no se quema, aguanta más temperatura y no aporta colesterol porque el lácteo ya fue removido. De ahí luego, los lápnes los puedes utilizar como un piqueo, para un sánduche. Las berenjenas son veganas también, digamos, para las personas intolerantes a la lactosa o que no consumen productos derivados de animales, delicioso. Para un sánduche, para una salada, con unos brotes, delicioso. Son 12 productos de su línea, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son los horarios de esta primera edición y cuántos días van a estar? Bueno, la feria va a estar de jueves 23 a domingo 27 de este mes. De 10 a... De 10 de la mañana a 9 de la noche. Que es el horario del centro comercial, ¿no? Exactamente. Bueno, y también para las personas que de pronto están interesadas en saber un poquito más acerca de sus productos, ustedes, me imagino, tienen redes sociales. Así es. Nosotros estamos en Instagram con arroba cai guión bajo Ecuador y tenemos un fanpage en Facebook que se llama cai. Ahí nos pueden buscar, están todos los contactos, los teléfonos y todos los diseños. Toriela. Y ahora aprovechando este momento, los invitamos a todos para que se metan en nuestra página, en nuestra web, www.leutcocina.com. También estamos en Instagram, Facebook, en casi todas las redes sociales y nos podrían escribir, hacer pedidos y revisar nuestros puntos de venta. Perfecto. Y además, pues, las pueden encontrar desde el jueves hasta el domingo en el Village, ¿verdad? Sí. Yo les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Seguro que les va excelente. Gracias. Gracias por acompañarme esta tarde. Y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, pues yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección en boga, pero no solo eso, además ustedes también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos también en Twitter, en arroba en boga es.